¡Bienvenida de nuevo a nuestro hotel, señorita Pérez! ¿La suelte siempre? Sí. Suya. Que tenga una bonita estancia. Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Vi que en tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se atelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún ámbulo Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Tiempo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto estás noidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esta beba está buscando de tu bam bam Emprima de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleta es un rompecabezas Pero voy a montarlo, aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudar tu beso despacito Quiero irme en las paredes de tu laberito Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favorito, 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 baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Y hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Bueno amigos, pues espero que os haya gustado mucho Esta versión tan especial que hemos hecho De la canción de Despacito Esta bacheta tan bonita Con esta cantante tan bonita Que canta tan bien, eh, Pati Muchísimas gracias Un placer compartir con vos Y nada, si os gustó el vídeo Eso sabéis, esperamos los vosos comentarios Y los vosos likes Pasito a pasito Soy, 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 pito Nos vamos pegando Poquito a poquito Hey, hey, hey Adiós state-pale a y a a Gracias por ver el video